Creo que voy un poco rápido, ¿verdad? Creo que viene alguien, chico. Sí, me lo imaginé. ¿Quién es? ¿San Cristóbal? Ah, sí, San Cristóbal. Te voy a traer mis lentes. Vamos a hacerle un rebacito a San Cristóbal. Tal vez no los denuncien porque estos manes son muy famosos allá en Ecuador. Y los pueden denunciar, miren. Detrás de otro doble piso, viejo. Soy más alto, miren. Soy más grande. El autobús no llovía, viejo. Yo soy chaparro.